Cambiamos de información, la Feria Huamantla es una de las más antiguas y tradicionales de Tlaxcala y también de todo México. Saludo con mucho gusto y como siempre a Ricardo Navarro, teseruelo de Cuncanaco, Servitur. Ricardo, ¿cómo estás? Pues un gran gusto, Lucero, estar una vez más aquí en tu programa con tu vasto público. Se celebra otra edición y muchas actividades como cada año, Juan. Así es, Lucero, todavía estamos de vacaciones, todavía están los jóvenes y los niños y hay que aprovechar esta oportunidad para ir a la Feria de Huamantla. Huamantla es la segunda ciudad de tamaño de Tlaxcala, está a 162 kilómetros de la Ciudad de México, a 42 de Tlaxcala. Esto significa un viaje de dos horas y media en automóvil, está cerca. Esta feria se dedica a la Feria a la Virgen de la Caridad, que es la patrona de Huamantla. Y como todas las ferias ofrece cosas que estamos acostumbrados, como son los juegos, los espectáculos tradicionales, las charreadas, las exposiciones ganaderas, en fin, eso que tienen prácticamente todas las ferias. Sin embargo, no es lo que lo hace espectacular y especial. Lo que lo hace espectacular son los siguientes asuntos que ellos ofrecen. Es la noche que nadie duerme. ¿En qué consiste la noche que nadie duerme? Quiero saber eso. Bueno, pues hacen unos extraordinarios alfombras florales a base de pétalos de flores, de flores completas, inclusive... Acerrín también. Acerrín, en efecto. Y con esto lo ponen en el recorrido que hará la Virgen de la Caridad por toda la ciudad. Yo te puedo decir que son verdaderas obras de arte. Ha sido tan importante el trabajo de estos artesanos que ya en varios años han acudido a Bruselas, Bélgica, a mostrar la calidad de su trabajo. Como tú sabes, esto es el encuentro de dos culturas, es el sincretismo que tuvo la llegada de los españoles a México, donde encontraron en el altiplano extraordinarios artífices, gente que tenía una habilidad manual extraordinaria. Imagínate tú lo que era... Con tanto que ver, ¿para qué dormir? Bueno, claro, claro. Y entonces en la noche es cuando hacen estas alfombras. Es algo verdaderamente extraordinario, sale de lo común. Otra cosa que caracteriza mucho a Huamantla es la famosa huamantlada. Como en el viejo continente en Pamplona, aquí también el sábado 20 de agosto van a soltar 32 toros que saldrán corriendo por las calles de la ciudad. Y bueno, la idea es que los aficionados a la fiesta brava, la fiesta taurina, así como algunos espontáneos, pues le den unos pases a las reces bravas. Que pues la idea para ellos... Ahí puede participar el que quiera. El que quiera. La idea es que no te revuelque el toro y que no te ponga una golpiza fuerte y sí que te diviertas y que muestres arrojo y coraje. Ricardo, también leías sobre carrera de carcachas. Sí, es una cosa que ha hecho tradicional a la Feria Huamantla. La gente lleva sus carcachitas y tú tienes una, llévala y se ponen a correr. Es más una exhibición que en realidad una carrera. El que tenga su carro del año no participa. No, esos que lo lleven pero lo estacionan afuera y vengan a conocer. Tiene una oferta turística importante Huamantla. Mira, tiene museos, tiene un museo de títeres que es verdaderamente... Museo de títeres. Sí, de los mejores del mundo. Ahí están los títeres de Rosete Aranda. Tu abuelita, si es que vive, se acordará de estos títeres. Este señor Rosete Aranda recorría toda la República Mexicana con su espectáculo de títeres. Tiene más de 450 títeres. Entonces, quiero decirles que no es oneroso ir a la Feria de Huamantla. Hay hostales, casas de huéspedes. Te puede costar alrededor de 300 pesos alquilar una habitación en estos hostales, en estas casas de huéspedes. Y las casetas les van a costar alrededor de 170 pesos. Perfecto. Así que anímense con su familia. No van a gastar mucho dinero y se van a divertir muchísimo. Tiene también Huamantla, muy, muy importantes iglesias. Tiene un convento con un Cristo negro. Tiene un museo taurino. Hay que recordar que Tlaxcala, no obstante que es el estado más pequeño de la República Mexicana, es el que tiene más ganaderías de reces bravas en el país. Hay una afición taurina en este estado extraordinaria. Por eso es que el museo taurino es algo que hay que ver. Y mira, de pasada, déjame decirte que hay una cosa increíble. Se llama Cacazla. Cacazla, que está también en el estado de Tlaxcala, es un asentamiento indígena que tiene unos murales policromos de una influencia maya que nos muestran cómo los mayas, además de ser guerreros feroces, eran grandes comerciantes. Viajaban largas, largas distancias para vender sus productos y comerciantes. Llegaron hasta Tlaxcala y plasmaron en este asentamiento unos murales que muestran guerreros y gobernantes ataviados en forma exquisita, muy, muy rica. Esta es una zona arqueológica poco conocida, pero de una gran importancia. A lo mejor en otro programa podemos hablar más extensamente de ella. Ricardo, muchísimas gracias por darnos una opción más, una bella y divertida opción más para estas vacaciones, a quienes todavía estamos planeándolas. Y esto que comentaste de los hostales y hoteles, desde mil pesos por noche, está increíble para quienes queremos mucha diversión, pero tenemos en este momento poco presupuesto. Muchas gracias, 300 pesos. Muy buena opción, la fiesta de Guamantla 2016. Gracias. Gracias, gracias a ti, Lucero, por invitarnos.